Mira, hagamos una cosa, es que tenemos que hacer una pausa Porque me están pidiendo acá Ya, Sebas, Jorge, vamos a tener que terminar un poquito esto Mientras ustedes se sacan holandiana Sí, es que tenemos que hacer una pausa y volvemos Yo, de verdad, Sebastiana, todavía no entiendo Porque creo que tiene que ver con algo que dijo Jorge en otro momento Vamos a hacer una pausa Una cosa que pasó antes de... Hacemos una pausa y volvemos a hablar de este tema y seguimos con... ¿Qué fue lo que dijo? Me carga que estoy hablando atrás de las puertas ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué cosa? ¿Quién eres tú para calificar? ¿Y quién soy tú, weón, para calificar las cosas? ¿Quién soy tú? ¿Quién soy vos? Pero se acaban de decir lo mismo, weón ¿De qué? ¿Qué cosa? Jorge, tócame, 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 tócame ¡Payaso! ¡Eres un marido sonriente! ¡Eres un marido sonriente! ¡Eres un marido sonriente! ¡Vamos a conversar a la pieza! Ya, 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 pero vamos a conversar Conversamos Ya, 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 ya y te pego igual también. ¡Eh! ¡Cállate! Te tengo un sillazo en la cabeza si quiero, weón. ¡Ah, loco! Así te va a llenar. Me voy también, po, weón. Me voy, me voy. ¿Quién va a quedar como weón, como es la palabra? Porque te está calentando con poquito. Tú, po. Y tú eres una persona más inteligente, hermano. ¿O no? Tú eres entero sabio. Entonces, no te calentir la cabeza y dame un abrazo. ¿Ya? Pero olvídate de eso. Yo quiero que te quedes todavía, así que... No me caigáis en el juego de él. A pesar de la situación de la comida, no me caigáis en el juego. Ponte más resistencia aquí. Si él es más débil mentalmente. Él es más débil. Si tú le quedas ahí, me voy a poner todas las cosas que te van a pagar. No seas weón. No seas weón. Tranquilo. Respira. Ya pasó, ya pasó. Ya fue ya. Yo sé que se merece una chuqueada de nariz ese buen, pero no vale la pena. Yo te dije. Perder todo el esfuerzo. Le picó, hasta le picó el agua que le dije en su cara nomás. ¿Quién reaccionó mal? Eso son ustedes que generan este tipo de cosas. Porque a ustedes les gusta hablar legal al adentro. Y ustedes no se me hagan usando. Eso es lo que generan sus comentilleos, sus hueleos. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba pegando a la crisis. ¿Por qué? Comentando. ¡Pincoya! ¡Pincoya! Pero se quedan callados de una buena vez. Yo no sé un buen comportamiento esta semana. ¿Qué sí? ¿Qué se cree? Nadie empieza a juzgar mi comportamiento. Nadie. Y eso es así. Y empiezan a pelar a todos. Yo no ando juzgando el comportamiento de cada uno por semana. Y él es mi amigo, lo conozco hace ocho años. Entonces es una relación mía con él. Entonces no se metan. Sebastián tiene un rollo con él que se lo arreglen ellos. No se metan. No se metan. ¿Por qué se van a pegar? No, meter físicamente. Pero si andan, andan. Ya los grupos están. Sí. Pero ya basta. Sí, pues corten su show. Si no, cuando no estaba fea, yo estaba sola. Y recibía toda esa bomba yo. Entonces no. Van a su hueveo. Él es mi amigo. Lo conozco hace ocho años. ¡Guau! Y yo le hablo. Es siempre bien de él. Tienes para jugar lo que hace lleno o mal. O si te hace algo mal, la gente te lo va a decir. ¿Qué error? Eso lo decido yo. No pasa nada. Se expresó las palabras. ¿A mis espaldas? Cuando es mi amigo. Va a caer en su juego. Es cuando con algo bueno como... No, chico. Uno dice algo y ustedes al tiro saltan. Pero ustedes hacen tremendos chanchullos allá adentro de esa pieza. En el caso de Jorge... Hablan, comenta. ¿Por qué crees que se exaltó, Luca? ¿Por qué crees que se exaltó? ¿Por qué crees que se exaltó? ¿Por qué crees que se exaltó? Porque le olvidó lo que le dijo, hermano. Obvio. Pero bueno, yo soy senivo. O sea... No, pero yo te lo dije en su cara. Está bien. Me la dijo. Me la dijo. Me la dijo. Qué feo. Y todos pensaron que te salváis tú. ¿Cuál es el problema? Pero por eso. Lo hemos hecho las cuatro semanas. Es una hueá como de conversar. Ya. Pancho, ¿quién crees que se salva esta semana? ¿Cuál es el problema? Yo no le veo lo malo, en verdad. Yo soy mala onda. Yo no le veo lo malo. ¿Por qué no hablan buena onda? ¿Por qué no me enojo? Porque sí. Pero el que se van. Me da risa porque ustedes como que se van por el lado de él. No, si no me estoy yo. No me estoy yo. No me estoy yo. Yo a la pendeja no hice nada. Yo le dije a la gente urbana, pollo. No entiendo nada. Pero yo no tengo nada contigo. Te cuento un caballero. Y con esta hueá ya no sube veo. Y todos los pelosos. Y una mierda. Oye. No, no. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Fue lo mismo. La intención es que yo estoy totalmente de acuerdo. Si se equivocó. Porque esa hueá se ha estado autólogo. Estoy de acuerdo. Yo sé que estaría estaría. Hay pasado hambre. Hay pasado sed. Está provocando. Hoy subió a entrenar. Hay perdido masa muscular. No tirís todo eso a la basura. Así que tranqui. Todo sacrificio. Yo no estaba haciendo así porque todos somos testigos de que tú no has hablado. Lo único que hablan de ella soy yo. Soy yo. Soy yo. Porque el rey nunca hablan de una cámara. No te preocupes. ¿Quién es él para juzgarme? Para decirme que no me creo. Si me lleva conociendo otra vez. Maestro se está pisando la cola. 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 Si a él le vieron lo mismo. Y acaba de hacer lo mismo. Así que no gané nada. Así, así. Sí, casi oye. Ya, si no pasa nada. No, pero no quiero. Ya, dosis. No pasa nada. Ya, dosis. No pasa nada. Tranquilo. Hay que estar tranquilo. Hay que estar tranquilo. Hay que estar en su juego. Qué rabia, weona. Tú eres muy inteligente. Sí, weón. A lo que voy es que... Todo lo que está diciendo... Acaba de criticar a una persona porque no se lo merece. Literalmente dijo al camino no se lo merece. Es un hipócrita. Es lo mismo. Estamos todos. Vamos a perder a una rabia. Y te va a seguir provocando. ¿Quién se quedó el feo? No, cuento blanca. Bueno, lo dejaste como ignorante en público. Sí. Hasta la vía. Un ignorante. Hasta la vía. Un ignorante. Creo que estáis complicando. Sí. Ahora casi... Cachaste lo que dijo Julio. No cachaste. Que lo dejaste como ignorante. Entonces, ¿para qué te calentáis? Sí. ¿Cachaste? No ganáis nada. Si lo dejaste como ignorante. Eso vino a ser. Y ahora te está calentando, calentando para que caiga en el juego. Y para que tú te vayas. No caigas. Te vayas tú. Por eso. No caigas así. Todo el rally de un buen súper educado, güey. Nunca. Quédate así. No. Pero dejaste ridículo el público. Ya con eso. Ya con eso. Ya con eso. Ya con eso. Eso. Vamos, vamos. No, no volvamos todos. No, no. 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 No, no me quise ir a las manos con vos. Ya, sí, va. Deja tu agresía de lado, viejo. Sí. Sí. Si te, oye, si te duelen las cosas que te digan en la cara, puta sorry, puta güeón. Vaya a pelear siempre con todas las personas cuando te la digan en la cara. No, pero viejo, ya terminó el tema, ¿para qué lo buscáis? Pero responde, ya se acabó el tema, se acabó el tema, no hay que buscarlo. Te estoy agrediendo físicamente, te estoy, estamos dialogando, si te, por algo te liaste. Pero viejo, ya acabó el tema. Te afectó la wea. Tranquilo. Si la verdad duele, viejo. Estás tranquilo, nada más. Yo te voy a decir, y a ti y a todos se lo voy a decir en la cara, como hablé, da lo mismo. Pero no te voy a ir a los combos, buen paquete hay a los combos. Atención, por favor, todos a la posición antes indicada. Mantengan la calma, tranquilidad para todos. Que volvamos para allá, hijo. Que volvamos para allá, hijo. Ya vamos, si no me van a llamar. Ahora no se va a formar, porque la señora Mónica está compensada. Él se fue a las manos. No, Frank, Frank, ¿qué te pasa? No se me dio a la mano. Ya. Él se fue a las manos. Él se fue a las manos. ¿Verdad? No, pues justifiqué. No, pues justifiqué eso. Ya, 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 ya. Yo te quiero, güey. No, yo te quiero, güey. No, yo te quiero, güey. No, 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 yo te quiero, güey. No, no, yo te quiero, güey. No, no, yo te quiero. Está bien. Ya, no, yo te quiero. Pero ese hueón me quiso, el güey se me tiró a pegar. No te pegó. No te pegó. No te pegó. No, pero el güey empezó. Pero no te pegó. Ay, ese hueón se puede defender solo, no castaste, que se puede defender solo. Viejo. Viejo. Es más encima que él le hiciste que vaya a juzgar. No te creo en tres días. Si me conociste tres días. Y si te quedés callado mejor todavía. No, yo estoy callado. Yo estoy... Pancho, me dijo que me sacó la máscara. Yo me estoy defendiendo. Ah, sí, güey. Oye, si hasta las carnes te dijo, bónjate el potito el otro día acá, güey. No te la mandó a decir con nadie las carnes, güey. No te bónjate el potito. Vámonos los dos juntos. Bónjate el culo, güey. Está dentro de la cabeza. No respondan. Cuando ya empiece ya. Puras caretas nomás. No me hagan dentro de la cabeza. Puras caretas. No me hagan dentro de la cabeza. No me hagan dentro de la cabeza. Hay agüita acá atrás. Sí, agüita. Casi. Bien, y antes de la pausa nos fuimos y había un ambiente de alta tensión dentro de la casa. Vamos a cerrar las votaciones en este instante. Ah, se cierran las votaciones de la placa. Se pausan. Se pausan. Eso, me gustó. Gracias. Se pausan porque después vamos a volverlas a abrir.